bueno qué tal con otro vídeo vamos a ver si le trabajamos a este es un saiyan del año 2004 y pues según que la tapadera de el motor está y aquí ando esto aquí bueno el motor es no les sabría ser de cuántos litros de 16 válvulas normalmente la mayoría ya los carros lo trae ahí pero éste no así que según aquí vamos a ver si alcanzan a ver 2.4 litros sería el saiyan de este motor lo que le voy a estar trabajando es va a ser tratando de reemplazar el empaque porque se ve que que está un poco mojado dos tornillos nomás para quitar el cobertor que va a la parte de la tapadera de las válvulas y bueno una cosa que sí me llamó atención estándar cinco velocidades lo que me llamó la atención fue el muñeco ese personaje es de la caricatura one piece parece que se llama es algo así bueno vamos a seguir sacar la herramienta para empezar a trabajar está un poco frío poco helado fuera no sabría decir a cuánto grado está pero si está un poco helado más que hay brisa y eso hace un poco más helado pero cuando toca toca así que vamos a empezar un poco helado bueno vamos a examinar un poco lo que hay que remover por la parte de este lado hay que quitar este bracket que sostiene la manguera de cables y por la parte de atrás la manguera del del el que es tipo no sé cómo se llama esa cosa se me olvida pero bien aquí atrás hay que remover esta manguera que es la que sirve como respiración y vamos a seguir por la parte de atrás no se ve nada más este lado de aquí creo que no más habría que remover esta esta de aquí la manguera y aparte de todos los tornillos que serían por aquí en frente uno dos tres cuatro cinco por la parte de atrás serían uno dos tres y cuatro al igual serían cuatro por la parte de atrás cuatro por la parte de enfrente y y según dos por el centro por el centro y 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 de esa forma estaría el cobertor de las válvulas removido ahora sí pueden ver mejor a dónde van los los tornillos ahí está los que serían por la parte de atrás uno dos tres cuatro al igual que aquí uno dos tres y cuatro y los que van en medio aquí tengo la la tapadera ahí está el que le acabamos de quitar creo que el que me dieron no es igual en cierta forma yo no lo veo igual bueno ya le pedo una buena limpiada limpiada y la verdad sí es que es es igual el este sería el empaque nuevo ya se le dio una buena limpiada y que que los que el o o o el los ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el empaque no se quiere quedar así Lo que tienen que hacer es ponerle silicón Para que se pegue Y dejarlo un ratito Que se seque y ya Estaría listo Pues así de esa forma estaría ya Ya a la hora de ponerlo aquí Hay que limpiar Esta parte de aquí Y la otra del otro lado Que son los dos puntos que lleva silicón Bueno ya que el motor está así También me trajeron las Las bujillas Estas son las que le voy a poner la verdad Yo no las compré Así que el dueño del carro fue el que las trajo Y pues ya que está así destapado También es un poco más fácil para cambiarlas Y ya que el motor está así Y ya que el motor está así Bueno, la bujía va abierta entre 40 y 45. La bujía va abierta entre 40 y 45. Bueno, aquí está el empaque nuevo. Yo le eché una media untada de silicón, un poco más para ayudarle. Bueno, aquí está el empaque. Ahí hay que tener bastante cuidado para que el empaque no se vaya a desmontar. Bueno, ya ahí ya solo falta poner todos los tornillos para atrás. Primero asegurarse que todo quede bien. Bueno, pues ya verifique que el empaque estuviera bien puesto. Así que ahora a poner todos los tornillos. Estos son los que van aquí. Son los más grandes. Vamos a poner de una sola vez. Aquí sería tuerca. Vamos a poner de una sola vez. 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 De esa forma estarían todas las tuercas que son. No más para apretar la tapadera de las válvulas. Vamos a poner de una sola vez. Vamos a poner de una sola vez. Vamos a poner de una sola vez. ¡Gracias! 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 Bueno pues sin más que decir ahí estaría ya el empaque con los empaques que van es bueno es un solo empaque ya trae para las donde van las bujillas y donde van los tornillos de en medio que pudieron ver y de una sola vez se aprovechó para reemplazarle las bujillas que ya estaban yo normalmente cambio las las bujillas cuando la bujilla ya tiene esta costra amarilla en la cerámica me tocó que apurarle porque está no está lloviendo pero está como como pringueando pueden ver el agua está como pringueando ya esto ya estuvo el empaque listo ya le eché un poco de silicón para que le ayude un poco normalmente pues esos empaques no se les pone silicones o nada de ya viene solo de ponerse pero hay que echarle silicón para que no se le caiga a la hora de colocarlo por último lo que sí es que no tiene nada es aceite así que le voy a tener que echar el aceite para que ya quede a máximo como dice este bueno como les dije este es un 2004 saiyan y pues eso fue lo que le hice cambiarle el empaque de las válvulas junto con los empaques que llevan los tubos de las bujillas pues pues sin más que decir esto sería todo soy alegría m bye